¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Lo veo directamente! ¡Pisto para disparar! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Enemigo a tiro, señor! ¡No nos engañarás con eso! ¡Desde aquí puedo darle! ¡Lo tengo a tiro! ¡Idiota! ¿Virías que no te veníamos? ¡Lo tengo a tiro! ¿Crees que puedes despistarnos? ¡Puedo abrirlo de un tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Objetivo a la vista! ¡Creo que puedo darle! ¡Lo veo directamente! ¡Enemigo a tiro! ¡Puedo darle! ¡No nos rendimos fácilmente! Hemos perdido a esa rata. Tenemos un asunto pendiente con el tiburón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. El propio Torres. Menudo honor. No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. ¡Seguidnos! Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado a la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! La ciudad entera en alerta por esos... asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí. Vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Sí, bien. Puedes mostrarles lo que hiciste con la resta de nuestra crew. ¡Piss off! Oh, Dios, ¿ahora qué? ¡Makers! ¡Oh, jeez! ¡You bleeding animal! Gracias, señor. ¡Esos prisioneros! ¡Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguid. Y esta vez, no vayáis a meter la patria. ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo! ¡No bajéis el ritmo!